Esa viva Dios, que no se va de adentro, como te quiero yo, que no se va de adentro, pero ya es la tacha, porque los jugadores, me van a demostrar, que sale la ganada, que no se va de adentro, como te quiero yo, que no se va de adentro, como te quiero yo, que no se va de adentro, como te quiero yo, que no se va de adentro, como te quiero yo, que no se va de adentro, que no se va de adentro, como te quiero yo, que no se va de adentro, Deciros palabras, deciros palabras. Estoy muy emocionado. Ojalá que el domingo sacamos campeón. Este equipo se lo merece. Se sufrió mucho y ha sido un escenario muy particular. Muy emocionado, ¿no? Ojalá que el domingo sacamos campeón por todo. Por lo que es la institución, por lo que es Atlanta, por lo que son los jugadores. Por toda la gente que labura para el club, día a día. Los dirigentes, los futureros. Todos, todos. Nos merecemos lo mejor de estar acá en el club. Sí, de la Unión Nacional. Los próximos 20 semanas. Deciros palabras. Estoy emocionado. Que lo disfrute la gente. Realmente esto es bárbaro. Y bueno, un pasito más y volvemos a la categoría que tenemos que estar. Queda un solo paso. Y bueno, vamos a esperar un poquito con humildad, con tranquilidad, todo. Y hay que esperar los 90 minutos. Y la verdad, les saludo a todos los muchachos. Estamos todos emocionados. Gracias. 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 Gracias.